¡Buenos días niños! Hoy hablaremos con Pedro para que nos enseñe a diferenciar un grano de un cereal. Hola niños, ¿sabían que los granos que se utilizan para las menestras o para otras comidas vienen de una vaina? ¿Y los cereales como el arroz o el maíz vienen de espigas o mazorcas? ¿Y por qué es importante diferenciar un grano de un cereal? Para poder combinar los gaba, al mezclar los granos con los cereales, obtendremos una proteína más completa que nos ayuda a crecer y a estar fuertes. ¿Y cómo podemos mezclar un grano con un cereal? Al comer chochos con tostado o alberja con quinoa. ¡O choclo con habas! ¡Muy bien Gaba! Esos son algunos ejemplos. Pero recuerden niños, que hay una gran variedad de granos y cereales para combinar. Alimentémonos mejor, combinando las menestras con algún cereal como arroz, maíz o quinoa.